Saludos queridos amigos, nuevamente aquí con ustedes trabajando de manera sostenible y con todo el amor posible para que le lleguen las informaciones que en el día a día tenemos que saber. Ya ustedes saben, el país está caliente por todos lados, a nivel de cámara de cuenta, a nivel de temperatura, el clima está, que no lo soportamos con un calor que hay. Yo me imagino entrando más el verano cómo es que se va a desarrollar este caliente que existe. Esperamos que esa calentura no se vaya también a lo que se circuncribe a la política y a la administración pública ya que está entredicho la función o vamos a decir cómo se maneja o se está manejando la cámara de cuenta con los miembros que asisten para hacer un trabajo transparente y una auditoría que se refleje que nuestra administración está éticamente balanceada como debe de ser y que los presupuestos a nivel institucional se están trabajando. Es una noticia que le cae muy pesada a los ciudadanos dominicanos porque entendemos que hay una falta grave que hoy se habla hasta de educación y desmotivación a nivel de los estudios que hay que ejercer para poder llegar a un puerto feliz, como siempre decíamos. Pero los ejemplos que tenemos hacen que ese propósito o ese sueño o ese ideal de los jóvenes hoy día como que los desmotiven y como que no hay una, vamos a decir, una motivación para decir que sus líderes están haciendo un buen trabajo y que somos capaces de imitarlo como jóvenes, dirían ellos. Entiendo que a eso se le va a buscar un camino, puesto que ya el Congreso se está empoderando, las personas están dando sus opiniones, el pueblo está dando sus opiniones y las noticias corren. A nosotros solamente nos llega la noticia y eso comentamos. Esperemos que esto llegue a un feliz término y que podamos seguir trabajando de manera tal que nuestro país, nuestras instituciones, que la sociedad se transforme de manera positiva y que podamos trabajar en conjunto o en conjunto para que poder salir a un puerto nuevamente feliz. Menciono mucho la palabra un puerto feliz porque tenemos mucho puerto en este país. Así que vamos a tratar de ver cómo nosotros nos reflejamos en un momento y con ello. El día de hoy tenemos unos temas muy especiales. Yo creo que se adaptan al momento, hablando de educación, hablando de tecnología, donde en el primer momento nosotros vamos a ver el modelo o madurez de la tecnología en la operación. Es decir, esto tiene un marco estratégico para seleccionar o para poder acelerar lo que es la modernización con la aplicación de la tecnología. Hoy Mercedes, que nos acompaña hoy día, va a hablar de este tema y así el ingeniero Enríquez. También vamos a hablar de lo que son el impacto de las armas que hoy han traído como consecuencia algunos temas muy negativos y hemos querido escoger hoy ese tema para hablar de las armas, de la seguridad y el modo que nosotros podamos controlarlo para evitar incidentes como lo que se están diseminando en todo el país y en todo el mundo. Porque vemos los Estados Unidos, vemos en otros países, hay muchas cosas que realmente accionan a través de las armas que son muy negativas. La República Dominicana no está exento de esto, está trabajando también con relación a poder controlar, mitigar lo que son estas problemáticas y que a veces se nos llevan vidas queridas a cada uno de nuestros ciudadanos y nosotros estamos expuestos a que esto ocurra. Pues hoy vamos a traer algo que realmente vamos a iniciar comentando que tiene que ver con la seguridad armamentista dentro del país, tanto en las instituciones catrenses como el ciudadano, como en las empresas. En fin, vamos a ver muchos temas que realmente son de interés para todos nosotros. De otro lado, nosotros vamos a hablar de lo que es también relacionado con todo esto. Al final, del impacto de la educación y el desarrollo de la tecnología con relación al desarrollo humano o cómo impacta el desarrollo humano hoy día y qué aporta la educación a nivel general para esto. Cuáles son sus transformaciones. ¿Aprende un niño más en YouTube que en las escuelas? Son interrogantes. Así que esta noche iniciamos con Mercedes y Enrique para que ustedes tengan de la mano esta propuesta que es como le hemos venido diciendo, una propuesta interactiva, interesante, que nos lleva a todos muchos conocimientos. Así que iniciamos esta noche, Ingeniero Enrique, Ingeniero Mercedes, cómo han pasado estos días con todo esto, ir y venir con tanto trauma a nivel social y también cosas positivas. ¿Cómo le ha ido? Sí, fíjate que buenas noches primeramente. Damos gracias a Dios y gracias a Neutral FM por permitirnos transmitir en vivo para ustedes. A esa pregunta que tú acabas de decir, que el señor Gómez acaba de decirnos, pues en los últimos días hemos estado muy ocupados, muchos proyectos, muchas propuestas. Además de que nos azote el calor, eso no nos para. O sea, como caso contrario, la lluvia no para la fiesta. En este sentido, nosotros estamos en el día a día, estamos trabajando, buscando, en primer lugar, buscar soluciones a los problemas que enfrentamos día a día. Hoy tenemos la oportunidad y la gracia de tener a Daniel Mercedes, que va a estar compartiendo con nosotros sobre el tema de la tecnología y vamos a hacer de manera de coloquio sobre una aplicación específica para el control de armas de fuego en la República Dominicana. Daniel. Muchas gracias, Arcadio. Y así como lo describe, vamos a iniciar con lo que es la descripción de las fases de cómo las operaciones han ido madurando en función del tiempo y en estos tiempos de tecnología. Cuando hablamos de operaciones, ingeniero, ¿a qué nos referimos con relación a esas operaciones en la tecnología? Bueno, para empezar, describiendo lo que son los procesos de madurez en la tecnología, hablaremos de lo que es la eliminación del papel dentro de las operaciones. ¿Qué es? No es más que en lo anterior utilizábamos lo que es hojas de Excel y papel para llevar el control de nuestros inventarios o de nuestras operaciones en la empresa y que actualmente está siendo sustituida ya por lo que son los códigos de barra y tecnología de Hangel, codificaciones que nos está aportando ahora mismo el desempeño adecuado para realizar nuestras funciones más óptimas. Sí, en sentido general, aportando a lo que dice, en esta fase 1, hay que reconocer que el mercado en las operaciones ha ido impulsando a que los empresarios sean más competitivos. O sea, estamos hablando que eliminar lo que son las operaciones a nivel de papel, a nivel de tablas de Excel, pues eso nos quita lo que es el concepto oportuno. Hoy el cliente cuando te solicita un producto lo quiere para ayer y para poder tener lo que es una entrega, una satisfacción del cliente, pues necesariamente tenemos que ir eliminando el papel. Exactamente, tenemos que ir eliminando el papel para que nuestras operaciones desde inicio a fin se puedan utilizar de manera amigable y poder darles respuesta en forma oportuna a nuestros clientes. En eso consiste la fase 1 de la tecnología. Luego de la fase 1 cruzamos a la fase 2 y entra lo que es la optimización. Luego de la eliminación del papel, entramos a la fase de optimización de los procesos. Y en esta fase, que ya la tecnología la tenemos aplicada, los ordenadores se van actualizando y para poder darle soporte técnico en función a cómo van avanzando sus operaciones. Y también está lo que es la optimización, se optimiza el flujo de trabajo de los operadores. ¿Qué podemos lograr con esto? Con esto podemos lograr que la planificación estratégica que tengamos la podemos elaborar de manera más oportuna y con datos más precisos. Sí, en ese sentido, cuando hablamos del flujo de proceso, fíjense que este ya entra en función ya de una demanda conocida. O sea, cuando ya tú tienes una demanda conocida, pues ahí se prepara el tema de los pronósticos y todo este proceso hoy, gracias a la tecnología, gracias al software, pues permite tener una comunicación directa entre un proceso y otro. Desde ventas que genera lo que es la demanda, ahí va al proceso de compras para abastecer esos insumos, esos productos necesarios y entra al almacén. Ahí es donde entra la tecnología a buscar esa optimización. Es correcto. Y mediante esa optimización, nos facilita a la hora de la toma de decisiones, a la hora de usted actualizar su KPI o gestión estratégica de su planificación y nos ayuda con el tema de las decisiones. Puede tomar decisiones oportunas en función a los requerimientos del día a día. Fíjate que cuando pasamos de la fase 1, que es la eliminación de papeles, a la fase 2, que es ya la optimización, pues acarrea consigo que el personal que trabaja en las operaciones, así mismo tiene que irse, tiene que ir evolucionando. Por lo tanto, un perfil, ejemplo de un encargado de almacén, hace 10, 15 años, pues era ocupada por un bachiller. Sin embargo, hoy se requiere que la persona tenga un nivel mínimo de conocimiento en lo que es el uso del paquete de office mínimo para poder entender lo que es la terminología. Pero, hoy se está buscando perfiles a nivel de licenciatura o ingeniería. Sí, en este marco se está buscando ya perfiles más depurados, perfiles con competencias técnicas, para que puedan ir acorde al avance que va teniendo la tecnología en estos tiempos. Y a su vez, luego de describir la fase 2, podemos pasar a la fase 3, que es la automatización. Cuando se habla de automatización, ya ahí entra en juego lo que es la tecnología RFID, que hemos descrito y hemos abundado bastante sobre eso. Sí, cabe, en verdad, recordarle que la tecnología RFID es una tecnología de identificación por radiofrecuencia. Es lo que te permite a ti automatizar procesos, vamos a decir, desde la entrada hasta la salida, hasta tú tener lo que es un inventario en tiempo real, en función de cómo esté estructurada, ¿no verdad?, estas tecnologías, que el cual conlleva una serie de elementos necesarios que más adelante estaré detallando. Es correcto, nos ayuda a lo que es la captura de datos, que son tareas repetitivas del día a día en los almacenes, nos ayuda a hacerlo de manera más oportuna y con mejor precisión. Sí, Olvan, por favor, ponme la imagen, vamos a hablar un poquito sobre esta última fase, ¿no verdad?, hay dos fases más, pero para no saltar entre una fase y otra, sobre una implementación ya un poquito más acabada. Como ustedes saben, el tema de las armas a nivel mundial, pues existen un nivel de muchas armas ilegales que son por las cuales se cometen, vamos a decir, diferentes tipos de delitos. Hoy, con la tecnología RFID, es una solución que viene a reducir lo que es el porte de armas de fuego. Ustedes saben que cada país tiene sus regulaciones en cuanto a lo que es la arma de fuego. Para aportar un arma de fuego a un ciudadano común, pues requiere tener permiso. Partiendo de ahí, pues con una implementación adecuada, pues podemos incluso rastrear e identificar la persona con el arma de las armas de fuego en un momento determinado. Claro, para lograr este rastreo, pues se necesita utilizar lo que son las antenas repetidoras. Voy a pasar a la siguiente imagen. Las antenas repetidoras se necesitan un software y se necesitan lectores. Estos lectores pueden ser móviles o pueden ser paneles. Dígase un portal que cuando se pase con un arma de fuego que esté identificada, pues ya tú vas a tener lo que es la identificación y la persona que lo porta. También vemos que si buscamos lo que es aquello que están habilitados, dígase que tienen el derecho de utilizar y portar armas de fuego, que son los militares. También esta es una aplicación que te permite tener un control de cuando se va a hacer operativo, todas las indumentarias que utiliza el militar, el policía, pues permite tener un control sobre ella, incluso hasta de la cápsula que se le entrega. O sea, estamos hablando de que todos los militares, al tener un arma de reglamento, inmediatamente se tienen los equipos instalados en algunas instituciones del Estado, pues permite hacer lo que es esa conciliación, ese macheo sobre que si el arma que está portando es la que fue asignada o es otra arma. Entonces, fíjate que aquí se dan todo tipo de situaciones que con esta tecnología permite reducir más lo que es el tema de armas ilegales y por lo tanto, al tener más control, y estos controles se llevan a nivel de operativos en la calle, pues permite poder tener un rastreo más efectivo, mucho más controlado. Sí, ahí vemos entonces que de acuerdo a lo que dice el ingeniero Daniel Mercedes en la descripción de la fase, ahí define claramente lo que es la fase 4, cuando se habla de acelerar la modernización, a través de una estrategia. Y la fase 4 habla de la conexión de los activos. Y eso es un ejemplo claro de cómo manejar esa conexión con los activos, por lo que deja claro la definición de la cuarta fase con relación a esta estrategia para acelerar la modernización. Así es, Joaquín. Mediante la fase 4 podemos ubicar en tiempo real cada uno de los activos. En este caso, que estamos hablando de armas de fuego, podemos tener ubicación en tiempo real de cada una de las armas que están registradas. Sí, fíjense que esta tecnología tiene la capacidad, ¿no verdad? Que hasta con dron, tú puedes hacer búsqueda de un arma perdida, por ejemplo, que haya estado identificada. Y tiene una capacidad incluso hasta de 2 kilómetros para abajo, pero ya estos son equipos bien costosos poderlo implementar. Pero fíjense la conexión que acaba de mencionar el señor Joaquín y Daniel Mercedes. Y es que para poder tener la efectividad en el control de armas de fuego, tenemos que extenderlo no solamente a nivel de las instalaciones de los cuerpos catrense, sino a nivel de los operativos en las calles. O sea, ahí se va a necesitar tener una conexión en tiempo real, vía satélite, por internet, igual como se conectan los celulares, para poder tener esa lectura de esa arma en los operativos, vaya al servidor, retorne la información para decirte que esa arma realmente, efectivamente está asignada a la persona que fue evaluada. Y de paso, ya al describir la fase 4, entramos a lo que es la última fase, que es la fase de la inteligencia artificial, que nos ayuda a tener un pronóstico en tiempo real de situaciones que se vayan presentando. Y a su vez, esto nos ayuda a tomar decisiones de forma más rápida. A su vez, la misma tecnología te hace sugerencias de accionar a tomar en caso de... Ahí es donde viene lo que es la fase 5, que nos vamos a la parte de la inteligencia. Ahí entra lo que es la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no trabaja sola. La inteligencia artificial es porque la institución que ya la utiliza en su uso o proceso, es porque han ido evolucionando. Ya después de haber pasado lo que es la conexión de los activos, buscamos que los equipos accionen de forma automática sin que intervenga, vamos a decir, una persona a la inspección. Y ahí cuando vemos lo que es este panel que está aquí, este túnel, simplemente con colocar las indumentarias, pues te da lo que es toda la señal, todas las alertas de forma automática a donde se quiera que se dé, sin que una persona tenga que estar presente. Bien, ahí nosotros vemos que en la descripción de este modelo de madurez con relación a las estrategias y aceleración de la tecnología en este tiempo, ya donde se habla mucho de muchas posibilidades, de muchas formas de poder tener resoluciones que permitan andar más seguro, nos damos cuenta de que bien han definido, se queda definido en estas definiciones de cinco fases que te permiten ver cuál es la relación y la ventaja que tiene la tecnología RFID con relación al manejo de los activos. No solamente de un arma de fuego, sino a nivel de almacenes, lo que usted quiera controlar a nivel de movimiento o activos que tengan movimiento y que usted necesite tener seguro esos activos. También vemos que cómo, cuáles son las ventajas y los beneficios que se tienen. En este momento, pues, cae muy bien como si fuera una recomendación de cómo nosotros, no solamente las instituciones privadas, sino públicas, y los que trabajan sobre la seguridad, tener una forma adecuada de cómo asegurar o manejar lo que es el expendio y lo que es el manejo de las armas con responsabilidad. Eso hemos querido venir a comentar el día de hoy en Aprende y Emprende con Atide, porque no solamente es hablar de los diversos temas que nos conciernen como educación, geografía, plataforma inteligente de negocio, etcétera, sino es también aprender cómo también nosotros podemos invertir cuando tenemos la posibilidad para asegurar lo que convenientemente nosotros trabajamos en el día a día, que son los activos de cada uno con tecnología RFID. Así que vamos a hacer una pausa en este momento. Venimos con el tema de la educación y verán cómo se relaciona todo esto, en que trae como consonancia hablar del momento de la sociedad, cómo anda, cómo anda la seguridad, cómo están trabajando los líderes responsables que necesitan tener una visión más clara para darnos confianza en el manejo de cualquier cosa y cómo andamos como ciudadanos en nuestra peliferia. Así que venimos en un momentito y regresamos en breve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te saluda Jesús Gómez. Este lunes 4 de julio te invitamos a ver Aprende con Atide por Neutral FM, la mejor forma de transmitir tus ideas. Síguenos por Neutral FM todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Te esperamos. De nuevo con ustedes en Aprende y Emprende con Atide en República Dominicana por Neutral FM, la mejor forma de transmitir tus ideas. Nosotros estamos nuevamente aquí para compartir después de haber visto el tema del RFID asociado a la administración o cómo se podría aplicar a las armas de fuego para mitigar problemáticas. de violencia que hoy existen, puesto que cuando la persona se siente administrada, pues asumen responsabilidad. Si usted tiene un arma, asuma responsabilidad. No agreda, no puede agredir. Y otra cosa es que cuando nosotros traemos esos temas, siempre estarán patrocinados por, en este caso, por, en el tema de lo que son las fases para llevarlo, eh, la agilización de la tecnología y aplicando RFID, tenemos a Neutral Innovation con su portal de, eh, de logística que le permite a ustedes buscar informaciones, eh, en ese portal y que les suministramos todas las informaciones que hablamos aquí para que ustedes se puedan asociar mejor a los temas. Ahora vamos a pasar al tema de la, eh, parte educativa que nosotros traemos, eh, cada, en cada programa nuestro, eh, por esta, por este medio. Así que, eh, ustedes han oído decir, muchos críticos, que hace doscientos años que nosotros estamos, ah, en la educación tradicional, hablando de lo mismo. Y que no hay transformación, no hay cambio. Y, eh, contrario a lo que se pueda decir de innovación a nivel de educación, lo que existe es mucha presión a nivel psicológica y traumas a nivel de estudiantes que no saben o no entienden cuál es la programática que existe para la educación tradicional de hoy. Muchos sienten que estamos atrasados, que no avanzamos, que usamos la misma saula y la misma organización a nivel de asientos, a nivel de cómo transmitir los profesores las ideas, que a veces no están motivados. Y, eh, entendemos que todo eso ocurre. En un estudio que nosotros hicimos hace recientemente, en lo que tiene que ver, eh, la deserción escolar, el motivo, nosotros no hemos quedado, eh, de manera sostenible, buscando y estudiando información, porque en un momento tenemos que buscar soluciones propuestas con relación a toda esa parte que nosotros estamos investigando y esos hallazgos que hemos hecho. Y, eh, en realidad, eh, en muchos, en muchas de las escuelas que nosotros hemos visitado, sí, eh, le damos razón a estos críticos. Y también le damos razón a otros que estudian la parte de la familia, de la educación, puesto que hay mucha presión a los estudiantes para que lleguen a unos términos, eh, que no están acordes a ello. Hay muchos estudiantes que se les hace bullying, pero no es el bullying tradicional de que si somos feos, somos bonitos, tenemos un defecto, ni nada. Tiene que ver con la inteligencia emocional. Y eso trae, eh, eh, muchas, eh, muchas cosas críticas que vale la pena, o valdría la pena tomar en cuenta para que nosotros podamos ayudar en la educación a solucionar muchos de esos problemas. Porque el bullying no viene asociado solamente, eh, con los estudiantes unos a otros. Al bullying por parte de los profesores, por parte de los padres, por parte de la sociedad misma, que a veces, de acuerdo al marco de referencia que tienen los comerciantes, por ejemplo, se traducen en un bullying cuando, eh, en sus tiendas venden algo, y lo están vendiendo y lo están mostrando, pero no pueden ponerle la mano ni pueden probarlo. Entonces eso, eso como que trae una, una contraposición a lo que, eh, es la mercadología. Pero no estamos ahí, estamos en, en el, en lo que nos basamos para hablar de educación. El bullying de los padres es porque muchas veces, ah, eh, hay padres que tienen dos hijos y uno es aparentemente más inteligente que otro en las materias que imparten en la escuela, que son tradicionalmente siempre la misma. Matemática, geografía, geografía, gramática, con ciertas modificaciones, adecuado el momento. Pero si usted se va al fondo, es lo mismo tradicionalmente. Entonces le exige al hijo que muchas veces, eh, está atrasado, más que el, ah, el mayor, vamos a decir entre mayor y menor, y el menor no le gustan las matemáticas. Pero entonces le hacen bullying en la escuela, los estudiantes, le hacen bullying el profesor, por la forma de exigirle que tienen que hacer las cosas. Pero se han preguntado muchas veces por qué no le gusta la matemática. ¿Cuál es su orientación? ¿A qué está él motivado? No. Entonces eso es parte de las problemáticas que existen a nivel escolar y los atrasos que hay. Hablamos también en la educación de la motivación. Y una de las motivaciones que hay, desmotivaciones que hay en la sociedad juvenil, es la forma en que ven los líderes que están por encima ahora mismo en suposiciones de ello. Lo que todo estudiante, todo joven, desea tener de frente para poder, para poder imitarlo, ya hoy eso se ha convertido en algo poco significante, por no decir otros términos. Poco significante porque cuando vemos la sociedad como está de corrompida, las problemáticas que existen, la corrupción y cómo se habla de corrupción entre los mismos líderes, hoy los medios de comunicación que son las redes sociales, cómo le llega a los jóvenes, ellos también opinan. Pero al final, cuando ven esos desaciertos tan grandes como, por ejemplo, en mi país, República Dominicana, la problemática que hay con relación a la Cámara de Cuentas, hay que tener cuidado, porque qué es lo que estamos inspirando a los jóvenes. Y esos jóvenes que están a nivel de educación secundaria, por decir, un grupo de ellos, qué entiende que deben reflejar esos líderes hacia ellos para poder bajarse a estudiar, tener el deseo, la motivación para llegar a hacer lo que ellos hacen. Si hoy hablamos de tanta corrupción y tanta permisibilidad, porque no ven tampoco que haya respuesta ni soluciones a cada uno de esos casos. Nosotros en Aprende y Emprende con Antide deseamos que todo eso como que se valore en la sociedad, que los líderes, aquellos que están con la responsabilidad de tomar decisiones claras y precisas para transformación de la sociedad a un futuro más prominente, más positivo, y que los jóvenes se motiven para emprender en cada uno de esas cosas, pues que sean ejemplos reales y de verdad. Porque cuando decimos que hay una cárcel llena de personas que lideraron y administraron los bienes mismos como de esos estudiantes de las comunidades y la sociedad y están como que no pasa nada. Antes, cuando a una persona se le decía ladrón, tenía que responderlo de una manera y posiblemente hasta moría. Cuando a una persona se le decía palabras, algunas palabras que no vale la pena mencionar hoy aquí, entendemos que ya los jóvenes de hoy la ven como si fuera normal. Y esa normalidad es lo que ha hecho como efecto con una sociedad despreocupada, con una sociedad llena de delincuencia, con una sociedad que nosotros estamos dañando, porque digo nosotros, porque muchas veces con el silencio no hacemos cómplice, no hacemos una acción positiva que permita crear confianza a los jóvenes de hoy. Por eso en lo que se refiere a todo eso y poniendo de antemano la tecnología en la educación y los recursos innovadores para mejorar la calidad educativa, nosotros debemos reflexionar con relación a eso. ¿Por qué hacer una aclaración con relación a ello? Hace un momento hablábamos de lo que es cómo aplicar la tecnología, cómo asociarla a un bien para todos, y de repente se queda lugubrando en la mente de muchos de que la vamos a utilizar para mal. Porque no hay una guía, no hay un guía, no hay un líder hoy día que nos hable a nosotros con propósito altruista y positivo para una sociedad mejor en nuestro país. Tenemos líderes políticos que están haciendo hoy campaña y el papel que tienen con relación a la sociedad, a lo que tienen que transmitir, no vemos nada. Solamente es un comentario más de lo mismo y así se convierte la educación. Tenemos tecnología que en la educación tienen impacto, un impacto muy positivo, un impacto que permite que nosotros podamos lograr con éxito algunos propósitos. Pero ¿dónde van? ¿Dónde la aplican? Entonces la aplican de manera inversa, porque oímos hablar de lo que sucede muchas veces del espionaje en la procuraduría, en el gobierno, en el ciudadano, etc. Pero no hablamos de cosas positivas y es ahí donde nosotros queremos llegar. Los cambios que ha traído la tecnología, por ejemplo, en República Dominicana, son ciertamente bien aplicados, son reales para poder hablar y proponerlo para una educación más positiva con asociada a ese ambiente, el ambiente tecnológico. Y ahí es donde nosotros caemos y hacemos esto como reflexión. Entiendo que sabiendo que el ingeniero Enrique y el ingeniero Mercedes conocen bastante de las soluciones tecnológicas que podemos promover para dar seguridad, porque pues estamos en un momento que lo necesitamos en todos los ambientes. Y espero que todo esto se haga como reflexión. ¿Qué opinan con relación a este momento de la educación, la tecnología y esta descomposición social que hay? ¿Cuál sería la propuesta a nivel de procedimiento, a nivel de tecnología, a nivel de cambio que se traigan con la misma tecnología en la educación? Sí, fíjate que ha tocado un tema sumamente interesante en tu comentario y bien acertado. La tecnología ha avanzado bastante y en materia de educación aún mucho más. Sin embargo, para poderla aplicar en el sistema educativo nuestro, pues, se requieren considerar que la infraestructura de las escuelas en cuanto a lo que es tecnología, pues, éstas deben de mejorarse. La tecnología, a su vez, ha traído, después de la pandemia, una serie de avances en cuanto a lo que es la plataforma virtual. Por lo tanto, vemos que después de la pandemia, después de la pandemia vimos que se ha desarrollado a un nivel, vamos a decir, exponencial, lo que es el uso de plataformas para el tema de educación. Sin embargo, ahí es donde se hace necesaria la intervención de las autoridades competentes para poder lograr conectar a esos estudiantes que hoy están en las aulas, pero mañana estarán a nivel de producción, dígase, a nivel de procesos productivos. Si no tienen el alcance, las herramientas adecuadas, los equipos adecuados para hacer las prácticas que se requieren, pues, definitivamente, el avance tecnológico estaría a un nivel luz y nosotros estaríamos a un nivel tierra. Por lo tanto, yo entiendo que el sistema educativo debe ir acorde a cómo van los avances tecnológicos. Sí, los avances tecnológicos siempre van acorde al marco de referencia y al consumo, por ejemplo, de la tecnología real que se está dando hoy día. El tema es que nosotros tenemos, y hablando de tecnología asociada a la educación, en medio de eso, para poder sustentar mejor la idea, es la conducta del ser humano. La conducta como persona ejemplo, como líder de la comunidad, como líder de un país, que se traduce también al conocimiento del profesorado, que es quien induce al niño, al joven, a mejores propuestas a nivel tecnológico. Ahí es donde yo apuesto que este personal docente tiene que ser capacitado, ¿no verdad? Entrenado, acorde a esos mismos avances, porque tú tienes que obrar con tu propio ejemplo. O sea, yo no puedo querer enseñarte algo del cual yo no entiendo, yo no comprendo y no lo he aprendido. Por lo tanto, hay un gran desafío con respecto tanto a nivel personal como docente, como a nivel de incentivo a nivel del gobierno para poder proveer esos recursos necesarios para darlos a la nueva generación. Hay una generación más demandante ahora mismo, con una inmediatez, vamos a decir, bien alta, a diferencia como nosotros recibimos educación. Anteriormente eran libros para todos libros. Ahora estamos hablando que hay aplicaciones específicas que ya tú no tienes que buscar el libro de Bardor, la página 37, para buscar la operación. Simplemente tú colocas en el YouTube, coloca lo que es la operación y ahí aparecen tutoriales, que son herramientas muy buenas para los estudiantes hoy en día. Sí, hoy hay una transformación. Hay una transformación, de eso estamos seguros. Ahora, lo que estamos viendo es, están bien asesoradas para poder llegar a términos de que podamos encontrarnos con algo de manera tal que se aplique a esa transformación sin afectar el comportamiento social. Ahí le pregunto al ingeniero Mercedes, ¿qué podemos esperar de la tecnología educativa en un futuro? De la tecnología en la educación, podemos esperar tener mayor control del aprendizaje en los estudiantes, que pueda tener mayor trazabilidad. Ese es uno de los retos que hoy en día están deparados para el futuro, porque los estudiantes tienen la herramienta, pero se necesita evaluar el que tanto han aprendido o cómo va su proceso de aprendizaje en función a la clase que le imparte el maestro. También, dentro de las herramientas que nos ha traído, la nueva tecnología, está lo que es la realidad virtual, que no es más que la presentación de un momento o un lugar específico. Y se está aplicando actualmente, y los estudiantes ahora mismo tienen acceso a visitar lugares históricos, incluso en el tema de sociales o naturales, pueden revivir animales extintos. En el área de la medicina pueden utilizar la realidad virtual para el tema de... Con la impresión 3D, podemos ver que hoy se hacen, a nivel de medicina, se hacen órganos humanos 100% funcionales. 100% funcionales, y a su vez le da la capacidad al estudiante de poder analizar el tejido de forma detallada, igual que si fuera con un cuerpo carabérico. Excelente. En la referencia que hacía, también me cabe señalar que está visto que en unos estudios que se han hecho a nivel global, que 1.200 estudiantes mueren cada año por bullying. Y que el 3% de los maestros, hoy día, solamente el 3% sabe manejar el bullying. Entonces, cuando ustedes explican en este momento lo que... El trato de la tecnología en ese ambiente, no podemos dar cuenta en esas descripciones que muchas veces los estudiantes aprenden más que el maestro. Sí, porque ellos están investigando. El maestro le han puesto, por ejemplo, en nuestro país, le han puesto tanta tarea para que se pueda formar, para que pueda llegar a un nivel educativo, como que no se corresponde al momento. Y están en maestría, están en un buscado, están en esto, etc. Y el fenómeno de la educación es otro. Mira, los estudiantes de hoy en día son muy inquietos. O sea, yo, como docente, yo llegué a tener estudiantes que literalmente me desafiaban. O sea, entendiendo situaciones como esta, pues yo siempre me he preocupado por tener, aunque sea un paso adelante, en el tema que voy a desarrollar. ¿Por qué? Usted como maestro no puede limitar al estudiante bajo ninguna circunstancia. De hecho, de hecho, yo los motivaba a que no se quedaran solo con las informaciones que yo les estoy dando, sino que lo corroboraran con informaciones secundarias. ¿Por qué? Porque la palabra del maestro hoy no es la única. Fíjate que el maestro te dice un tema y automáticamente empieza a buscarlo y a validarlo. Particularmente, yo como estudiante lo hago así, y yo sé que hay muchos estudiantes que hoy por hoy, pues, son bien amigables. Nacieron con la tecnología, nacieron con el smartphone. Entonces, eso es una realidad que no podemos ocultar. Entonces, podemos decir, Arcadio, que la educación hoy en día viene dada por ambas vías, tanto del profesor como la parte del estudiante. Sí, hay un elemento que menciona, corroborando con lo que dice, con lo que menciona Joaquín con respecto al bullying. Hoy, muchos estudiantes y muchas personas, pues, se han quitado la vida simplemente porque no han sabido manejar un bullying. Pero tampoco el profesor, tampoco hay muchos de ellos que no saben manejar el bullying. Yo entiendo que ese tema tenemos que trabajarlo desde el hogar, desde los padres. O sea, hay que crearle un autoestima al estudiante, a nuestros hijos, para que ningún tema que se relacione con bullying te vaya a afectar física ni psicológicamente. Está en lo correcto. Pienso yo también, y estoy de acuerdo contigo, porque es de lo que hablaba anteriormente. Los padres le hacen bullying a los hijos cuando comienzan a compararlo, exigirle, sin saber, etc. Pero no se preocupan por entender que quieren sus hijos a nivel educativo. Hoy día hay tantas herramientas que ellos tienen en la mano, que están fuera de la educación, y aprenden cosas que lo motivan hacia un camino, hacia un objetivo, que a veces los maestros, a veces no, casi los maestros no lo entienden. Y ahí era cuando hablaba hace un ratito de saber asociar el deseo del estudiante o de las que nosotros tenemos contacto, yo como maestro, porque cada uno de ellos tiene una idea distinta, un ser humano distinto. Y ahí es que yo hablo con relación al fortalecimiento de la educación, porque toda esta herramienta tecnológica que hoy día tenemos en la mano, lo que hace es que ellos de manera natural aprendan cosas que el maestro se lo da como parte de una materia. Pero todavía la aprenden de tal manera que se quedan mejor informados que lo que el maestro transmite. Entonces, es tanto así que tú ves muchos jóvenes que salen de las escuelas, que salen de la universidad, y a veces hasta la motivación se les va, porque tienen un concepto de lo que ya es hoy día la educación a un nivel, y no la ven reflejada en términos de educación, que se les motivan. Es que el sistema tradicional de educación tiene que cambiar, Joaquín, porque precisamente países desarrollados tienen escuelas especiales para niños especiales, para aquellos niños que están realmente muy avanzados, para la edad que tienen, y es producto a que tienen acceso a la información que antes nosotros no teníamos. Pero fíjate que se debe pensar también en tener una escuela especial para casos especiales. Y no estoy diciendo con niños que tengan problemas de salud, sino con niños que tienen un nivel intelectual muy superior a la del promedio. Entonces, ahí es donde yo sigo insistiendo, y soy de lo que digo, pues vamos a apoyar, vamos a mejorar el sistema educativo. Vamos a adecuarlo a los tiempos. Y una mejora no es, nosotros hablamos de mejora, pero se parece muchas veces cuando hacemos propuestas, eso tiene que cambiar, pero ¿cómo tiene que cambiar? Mejoras, entiendo, que tienen que ver con la educación general de lo que son los jóvenes de hoy. En las escuelas se imparten unas materias, pero entiendo que han eliminado el código de conducta. Antes se evaluaba la conducta dentro de las escuelas, y eso era una nota. En la materia de que se hablaba con relación a la constitución, se aprendía constitución, de moral y cívica, se aprendía una serie de cosas y elementos que permitían que el joven estuviera formado y pensando de manera distinta a lo de hoy. Hoy salen y no saben ni comer, no saben manejarse, muchas veces salen y no saben ni Excel. Oye, no saben nada de tecnología. Hay universitarios que he conocido que salen graduados en tecnología y apenas saben encender y prender una PC. Eso es parte del desarrollo educativo. A pesar de que tenemos visualmente tanta tecnología y tantas cosas en un mundo que todos los días se vuelve más irreal, como dijo Mercedes, tenemos el asunto de adquirir conocimiento en modo virtual, que la realidad virtual es como que si estuviéramos en el lugar indicado, en el momento indicado y nos trae como consecuencia una observación para adquirir conocimientos que no se dan en la escuela. Pues deberíamos en cada escuela, por ejemplo, tener realidad virtual para poder conocer cosas, porque ya no es necesario ir físicamente, porque ya en la virtualidad está el contenido para trabajar eso. Se está trabajando en la educación tradicional aquí, pero eso no es solamente aquí, como hablábamos, como entiendo que podría ser. En los mejores países con mejor educación, están haciendo escuelas para tratar estudiantes a nivel psicológico, porque hay un tema de la destrucción de los valores que tiene que tener un joven a nivel mental, a nivel social, que lo traumatiza. Y por ejemplo, yo creo que en Corea, que hay una escuela que pasan por una terapia a los jóvenes cuando tienen ciertos aspectos psicológicos, como que se murieron, y ahí en una caja de muertos le dan la terapia, le hacen un proceso donde ellos salen pretendiendo enseñarle para que le den más valor a la vida. Sí, fíjate que el tema de tú darle valor a lo que es la educación, te voy a poner el caso de Haití. Yo estuve en Haití en el año 1996, cuando no había todos estos problemas. Pues resulta que allí el que va a la escuela siempre tiene un privilegio sobre los demás. Entonces, los padres de estos niños que iban a la escuela, eran bien exigentes con esa educación. Y me consta, porque conocí varios nacionales haitianos, de que cuando vienen aquí, saben inglés, francés y al poco tiempo español, porque la educación era fuerte. Y yo preguntaba, ¿por qué? Ah, sencillo, es que no todos los haitianos en aquel entonces tenían derecho a la educación. Hoy mucho menos. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en República Dominicana, como en cualquier otra parte de los países de América Latina? Es que, como estos son países con recursos bien limitados, pues los padres están obligados a tener que irse a trabajar. Los dos y los niños prácticamente quedan solos. Van una tanda a la escuela y la otra tanda van, en teoría, a su casa. Más peor que todo eso, los padres hoy día están desentendidos de su familia. Entonces, ya es un aspecto que, como hablaba al principio, que es un aspecto social, un aspecto de formación de familia. Y para finalizar esta noche, dejamos en su mente estos mensajes de que en la educación hay que transformar, pero tenemos que transformarnos. Hay que trabajar los valores que realmente representan una sociedad, una comunidad, una familia. un país. Y esos valores son de transformar todo aquello que transgrede lo que es la ley, lo que es la conducta, lo que es la ética, lo que es la moral, reitero, a algo positivo. Para que los jóvenes de hoy, integrándose a todo este conocimiento solitario, cuando hablamos de tecnología virtual, y también en la tradicional, entiendan que hay cosas mejores internamente dentro de la persona, que hay que buscarlo y trabajarlo para hacer y conocer y encontrar y llegar a la felicidad. La felicidad, por donde quiera que usted la busque, tenemos que buscarla y encontrarla, porque es el único camino que nos da a nosotros valores reales para poder ser feliz. Y todo el mundo lo que busca en su momento es la felicidad. Pero hoy día nos estamos apartando de esos principios y de esa relación que nos permite a nosotros tener valores sustentables en el tiempo, que puedan fortalecer a un individuo y más que todo a la familia. Así que vamos a dar la despedida esta noche, esperándolo en un nuevo programa para que compartamos estas ideas. Ingeniero Enrique. Sí, agradecer a Daniel realmente por visitarnos. Daniel es un colaborador fiel, ¿no verdad?, a este programa y al equipo. Un profesional de nivel en materia de lo que es tecnologías y la parte de inversión. Bueno, entiéndanse todos que Daniel Mercedes viene a visitarnos de manera temporal, ya que radica en los Estados Unidos de América, y que cada vez que viene hace un encuentro con nosotros para poder nosotros crecer junto con él, basado en los conocimientos, las ideas y todas aquellas cosas nuevas que nos trae. Muy contento y alegre por de nuevo prestarme la invitación al espacio que ustedes presiden. Y me pude nutrir con lo que es la educación, cómo va nuestra educación y cuáles son los desafíos actuales de nuestra educación acá en República Dominicana. Así que nos despedimos esta noche. Gracias a todos por estar aquí en Aprende y Emprende con Atide. Este momento ha finalizado, pero seguimos con Neutral FM, que es la mejor forma de transmitir tus ideas. En conjunto, hemos hecho un mínimo trabajo que podría ser de aporte a una sociedad que espera más cada día. Así que los esperamos próximamente.